Hoy te voy a hablar de 5 artistas de género urbano que lastimosamente se fueron de este mundo, ya sean cantantes o productores. Y al final te voy a contar sobre Get Low, un artista de tan solo 22 años que estaba creciendo de la mano de Jay Nelson, pero lastimosamente fue sacado de este mundo. Vamos a empezar con el productor A.G. La Voz. En agosto de 2016, el productor A.G. La Voz fue encontrado muerto en el interior de su vehículo en Santurce, Puerto Rico. Ángel Rosa Colón fue productor de un sinnúmero de artistas como Yomo, Jubel y Randy, entre otros. La Maldita Voz fue reportado como desaparecido a principios de julio por sus familiares y amigos. El cadáver fue encontrado en estado de descomposición en su vehículo con impacto de bala. Mexicano. Israel Perales Ortiz, mejor conocido como mexicano, comenzó su carrera en los 90 trabajando para discos de Yelp Playero y Yadans. Su nombre artístico fue en honor a su padre, que era de México. Fue diagnosticado con cáncer en la garganta y en la lengua en el año 2010. Al momento de su muerte, cumplió una sentencia por supuesta violencia doméstica contra su esposa. Murió un 23 de julio tras una larga batalla contra sus enfermedades. Buda. Francisco Muriel Castillo, mejor conocido como Buda, fue un famoso productor discográfico y empresario de la música urbana, el rap y el reggaetón. También fundador de su propia compañía musical Buda's Productions, la cual se convirtió en una de las más conocidas por sus buenos artistas, excelentes temas y por sus guerras liricales con otros cantantes. Entre sus artistas estaban los cantantes Tempo, Getty Galsta, Cosculluela e A.B. Quim. El productor musical murió el miércoles 31 de enero del 2007 a causa de una bronquitis y complicaciones respiratorias en el Hospital Auxilio Noto de San Juan, Puerto Rico, donde estuvo recluido desde el sábado 27 de enero en la Unidad de Cuidados Intensivos. Un artista que murió joven fue Yadiel, más conocido como Ramón Alberto González Adams por sus familiares. En el mundo de la música ya sabemos todos que se llamaba Yadiel. También se le apudó como el incomparable El León del Área Sur y El Tsunami. Yadiel se ganó estos adjetivos artísticos gracias a su fanaticada, quienes lo apudaron de estas maneras por su melodiosa y la fuerza interpretativa de sus líricas. Un accidente en motocicleta ocurrido en Rochester, Nueva York, le costó la vida a la estrella de reggaetón. El artista compartió una foto antes de perder el control al volante y salirse de su ruta hasta el sentido contrario e impactar otro vehículo. El reggaetonero Saiko, uno de los más influyentes en su género, fue poseedor de una exitosa carrera como solista y compositor de éxitos de Don Omar y Daddy Yankee, entre otros artistas e incluso escribió canciones para películas. El puertorriqueño, también conocido como Christian Ramos, perdió la vida por su condición de apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno común en el que la persona que lo sufre hace una o más pausas en la respiración. Este señor se acostó a dormir y jamás se despertó. Get Low El rapero Get Low estaba apenas comenzando su carrera artística bajo la tutela de Gay Nelson con Flow Music. Alejandro Félix Tomeginberg fue impactado por cuatro tiros que le provocaron la muerte en el año 2005 a las 8 y 10 de la noche en la avenida San Jorge de Santurce. Según el informe policíaco, Get Low, de tan solo 22 añitos de edad, se encontraba detenido frente a un semáforo dentro de su vehículo Exxion Negro cuando fue sorprendido por otro carro marca Jeep, desde donde lo balearon causándole la muerte en el acto. La actual compañía Get Low Records fue fundada en honor al artista. Y hasta aquí este top 5 de cantantes y productores que se fueron de este mundo. Obviamente hay 6 porque les quise traer el bonus de Get Low. Muchos no lo conocieron, muchos no lo escucharon, pero era un artista que tenía una proyección impresionante y que lastimosamente nos perdimos de la buena música que podía darnos o pudo darnos este joven de la música. Si te gustan estos videos, no te olvides de darle like, compartir y escribirme allí qué tipo de videos quieres que haga. Y yo soy muy obediente y los estaré haciendo. Chao, nos vemos en el próximo videazo.